Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo una semana más... ...a nuestro canal Cocina, la cocina de Pedro Serna... ...hoy nos encontramos en el Parque de la Paz... ...magnífico paraje en el centro de la localidad... ...para hacer la receta de esta semana... ...vamos a hacer hoy una receta muy sencilla, como siempre... ...dos más bien, vamos a hacer primero un bacalao con tomate... ...para lo cual necesitaremos un poco de aceite de oliva... ...pimentón de la vera, sal, pimiento rojo, ajos, tomate, cebolla... ...y como no, el ingrediente principal, unos lomos de bacalao... ...luego mientras que se elabora nuestro plato principal, como siempre... ...pues haremos una cosita muy sencilla que se hará en tres minutitos... ...que es, aprovechando un poquito de caldo de gallina que tenía en casa... ...vamos a hacer unos huevos escalfados, ¿vale?... ...así que empezamos, tengo el agua marchando para que se caliente... ...para pelar luego con más facilidad los tomates... ...echamos primero un poco de aceite de oliva... ...para hacer el sofrito como es habitual... ...¿vale?, mientras partimos nuestro ajo que ya lo tenemos pelado... ...en trocitos pequeños, medianos como siempre... ...no hace falta que sean demasiado pequeños... ...peramos nuestros ajos... ...vale, introducimos nuestros ajitos... ...en nuestro aceite... ...seguimos con la cebolla, la pelamos también en cuatro cachitos... ...no hace falta que sean muy pequeñitos... ...vale, vale, 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 vale... ...vale, vale, vale y vale... ...es una receta muy sencilla y tradicional de toda la vida... ...en mi casa siempre se ha hecho mucho... ...yo además, esta es una receta que la hago mucho para unas amigas mías... ...especiales de aquí de Villafranca... ...que son las hermanas de la Cruz... ...que de vez en cuando, en los días así festivos... ...me gusta a mí llevarles un platito... ...y a ellas les encanta este bacalao... ...receta sencilla, echamos un poquito de sal... ...no hemos quedado corto de aceite, ¿vale?... ...vamos a echar un poco más que no hay... ...que no hay ningún problema, que seamos un poquito generosos... ...esto ya va aquí marchando perfectamente... ...vamos a echarle otras cebollas... ...traía tres, pero yo creo que con dos es suficiente... ...seguimos, estamos aquí en un tajito... ...taca, taca, taca, taca... ...para adentro... ...y ya la última... ...zaca, zaca, y zaca... ...vale, y esto para adentro... ...me da aquí unas vueltitas... ...para que salga bien el sofrito... ...tengo el agua caliente... ...porque hoy vamos a hacer un pequeño truquito... ...para ver cómo se pelan... ...muy fácilmente los tomates... ...y no, al pelarlos muchas veces nos traemos la mitad del tomate... ...y ahora veremos cómo se aprovecha el tomate al 100%, ¿vale?... ...bueno, esto de aquí nos sobra... ...vamos a pelar... ...nuestro pimiento... ...tira patada arriba... ...va, ahí va... ...vamos a pecar también nuestro pimiento... ...la papelera... ...partimos aquí unos halitos sencillamente... ...taca, taca, los partimos también a la mitad... ...y lo incorporamos al sofrito... ...voy a echarle otro poco aceite, ¿vale?... ...le echamos un poquito de sal... ...para que esto siga acelerando la deshidratación... ...y vaya soltando sus jugos... ...ya huele... ...en cuanto que echa el aceite... ...la cebolla y el ajito... ...empieza esto a dar ya su aroma... ...y es espectacular... ...vale, vale, vale... ...bueno, truquito del almendruco... ...el agua ya está hirviendo, ¿vale?... ...y para pelar el tomate con mayor rapidez... ...el tomate como hemos dicho... ...viene ya limpio de casa... ...como nuestra cocina es itinerante... ...no tenemos fregar, no tenemos lavado... ...viene todo limpio de casa... ...truco... ...una bresita arriba... ...y otra... ...así... ...y aquí... ...al agua hirviendo... ...vale... ...un minutito solamente... ...este hacemos lo mismo con él... ...y con este hacemos lo mismo... ...vale... ...y vale... ...y con este cuarto exactamente igual... ...vale, vale, vale... ...le damos aquí una vuelta acá... ...no sé, son grandísimos los tomates... ...que voy a meter aquí... ...va a regarnos... ...vala... ...vale... ...esto pasa en cualquier cocina de casa... ...que se vierta el agua, que se vierta de todo... ...no pasa todo, no pasa nada... ...intentamos que sea lo más... ...real posible... ...vale... ...un par de minutitos que estén... ...y ahora veréis como sale perfectamente... ...como sale todo perfectamente el tirón... ...y no desaprovechamos nada, nada del tomate... ...yo por lo menos cuando los pelo a cuchillo... ...medio tomate va para adelante... ...mientras tanto seguimos aquí con nuestros sofritos... ...dándole caña... ...ya se está pochando perfectamente... ...hay gente que al refrito no le echa tomate rojo... ...de pimiento rojo yo sí... ...en mi caso siempre se le echa... ...vale... ...quitamos esto de aquí... ...y vamos a sacar nuestro primer tomate... ...lo dejamos aquí a que se enfríe un segundito... ...y mientras metemos otro... ...el cuarto no lo vamos a echar... ...con tres tomates yo creo que... ...que está bien la cosa... ...para esta salsa que vamos a hacer... ...vimos que no se nos vaya esto... ...vale, vale, perfecto... ...esto va... ...a su punto... ...hoy hace un poquito de viento... ...y el fuego está un poquito revuelto... ...bueno... ...ojito... ...eh... ...lo pongo aquí... ...en primer plano... ...mira cómo sale... ...la piel del tomate... ...vale... ...simplemente... ...tirando así un pelín... ...nos sale todo del tirón... ...vale... ...lo ponemos aquí... ...lo ponemos aquí... ...y nos aprovechamos el tomate entero... ...no nos queda nada para el desperdicio, ¿vale?... ...vamos ya de fuera... ...vale, a ver qué vamos a ver... ...otra... ...y... ...otra... ...perfecto... ...se sale lo mejor... ...y sacamos el último... ...venga, sale este también del tirón... ...voy a coger un papelito que no me queme... ...voy a poner aquí... ...y a ver cómo sale... ...¿veis?... ...un trocito... ...otro... ...sale enterita... ...vale... ...es que quema muchísimo, ¿eh?... ...un poco... ...y fuera... ...mire cómo han quedado estos tomates... ...perfectamente enteros... ...y aprovechables todos, ¿vale?... ...bueno... ...siguiente... ...partimos el tomate en cuatro cachitos... ...así, así, así, así... ...así, así... ...fuera... ...le vamos a incorporar... ...un poco de nuestro pimentón... ...te la vera, pimentón dulce... ...con eso nos sobra... ...lo removemos un poquito... ...con mucho cuidado... ...que no se nos queme, como siempre... ...y una vez que le hemos incorporado... ...nuestro pimentón... ...muy seguidamente... ...le incorporamos... ...nuestros... ...tomates... ...partimos... ...gachitos pequeñitos... ...zas,zas... ...partamos... ...esto no entra... ...eso ahí... ...otro medio tomate... ...estamos aquí... ...para adentro... ...y para adentro... ...vale... ...pues nada... ...solo nos toca ahora... ...esperar... ...a que el tomate se deshidrate... ...y se vaya componiendo... ...nuestra... ...salsa... ...volvemos a... ...echar un poco de sal... ...la sal lo que hace es que se acelere el proceso... ...de deshidratación... ...y seguimos... ...bueno... ...se ve que nuestro programa... ...ya cada día tiene más seguidores... ...la gente nos para por la calle... ...nos va preguntando... ...por Facebook me preguntan... ...a través de nuestra página web también... ...en fin... ...poquito a poco la gente lo va viendo... ...y nos van corrigiendo... ...nos van dando ideas... ...y sobre todo me ha preguntado mucha gente... ...que dónde sacamos esta cocina... ...y bueno... ...tanto la cocina... ...como las sartenes... ...como todo el material de cocina que sacamos... ...nos lo proporciona uno de nuestros principales... ...esponsor... ...que no es otro que ElectroGas... ...el pequeño en precios... ...una gran empresa... ...extremeña 100% y de Villafranca... ...con tiendas repartidas por toda Extremadura... ...eh... ...con un montón de empleados... ...y está al alcance de cualquiera... ...vale... ...yo creo que tienen en todos sitios... ...Cáceres, Badajoz, Don Benito... ...Villafranca, Zafra, Coria... ...Aceuchal, Rivera del Fresno... ...en fin, yo creo que están prácticamente... ...en toda Extremadura... ...y eso... ...tanto la cocina... ...esta cocinita pequeñita que es súper útil... ...para campo, para cocinar donde sea... ...el juego de sartenes... ...las ollas express... ...todo, todo, todo... ...en ElectroCas... ...vale... ...ahí queda eso, dicho... ...que los patrocinadores son fundamentales... ...si no este tipo de cosas no saldría... ...como no contemos con una gente que nos respalde... ...y que nos apoye... ...así que dicho queda... ...ElectroCas, el pequeño precio... ...bueno, a esto le queda un poquito nada más... ...vamos a dejarlo 15 minutitos... ...que siga reduciendo... ...y tan solo nos queda... ...incorporar el bacalao... ...vale... ...y mientras que se hace el bacalao... ...preparamos rápidamente... ...un platito sorpresa, ¿vale? ...bueno, como cada día... ...mientras se elabora nuestra salsa de tomate... ...que sigue ahí a su tran tran... ...vamos a hacer un plato muy rapidito... ...como siempre con sobras de casa... ...tengo en... ...normalmente... ...yo hago fondos de todo tipo... ...de cocido, de pollo, de pescado... ...y los guardo... ...y congelo, ¿vale? ...en este caso me quedaba un poco de caldo de gallina en casa... ...lo cojo... ...lo vamos a servir en el mismo plato que vamos a cocinar, ¿vale? ...vamos a echarlo un poquito... ...que se caliente... ...lo dejamos... ...4 minutos que se caliente... ...normalmente mucha gente... ...a la salsa de tomate cuando le echas pimentón... ...y al tomate, pues le echas más bien por el tomate... ...el pimentón no tiene nada que ver, ¿vale? ...le echo un poquito de azúcar... ...para contrarrestar la acidez... ...lo he probado... ...y no hace falta echarle azúcar porque está en... ...en su punto, no, en su punto no... ...en el punto que a mí me gusta... ...no creo que esté... ...que esté ácido, ¿vale? ...bueno, nuestro caldo no es para otra cosa que para hacer... ...un par de huevos escalfados... ...como dije el otro día, mi amigo Víctor... ...me regala huevos de corralca, ahí los tengo... ...una vez que empiece a hervir, solamente es echar el huevito... ...y veréis... ...qué buen plato... ...le podéis echar un poquito de fideo... ...le podéis echar... ...si es caldo de cocido, pues seguramente algún garbanzo que otro... ...quedará por ahí... ...y es un plato magnífico y rápido de hacer, como vais a ver... ...bueno, nuestro caldo... ...ya está humeando, ya está calentito... ...simplemente... ...partimos el huevo... ...lo echamos tal y como está... ...partimos el otro huevo... ...lo echamos a nuestra papelera... ...yo le suelo echar también... ...siempre un poquito de vinagre... ...para que el huevo se haga... ...perfectamente y no se nos deshaga... ...echamos un choroncito de vinagre... ...como he dicho... ...y así sale perfecto... ...solamente... ...el huevo al punto... ...cada uno que lo haga como quiera... ...hay gente que le gusta el huevo pasado... ...hay gente que le gusta el huevo más hecho... ...menos hecho... ...a mí me gusta en su puntito... ...cuando lo rompas... ...la yema haga su trabajito... ...le echamos por último... ...un poquito de más sal... ...también le vamos a echar un poquito de sal... ...a nuestros magníficos huevos escalfados... ...y tan solo nos queda... ...incorporar el bacalao... ...a nuestra salsa de tomate... ...que lo vamos a hacer ya... ...mientras que... ...el huevo... ...se cuece en el caldito, ¿vale?... ...tengo aquí... ...unos muslitos de bacalao... ...perfectamente... ...solamente... ...tenemos que ensalarlos un poquito... ...un poquito de sal por encima... ...y... ...lo incorporamos a nuestra... ...salsa de tomate... ...vamos a poner los que nos quepan... ...uno... ...dos... ...este tres... ...madre mía... ...me tenía que haber traído... ...otra sartén... ...aquí no nos caben los chismes... ...bueno... ...con tres trocitos... ...no sobre... ...el resto me lo llevo... ...y lo hago en ensalada fresquito... ...ahora para el verano... ...vámonos para arriba... ...bueno para el bacalao... ...tan solo nos queda... ...dejarlo quince minutitos... ...que se cuaje... ...en la salsa... ...que reduzca un poquito... ...que suelte su jugo... ...quince minutos cocinándose... ...y veréis la pinta que tiene esto... ...bueno... ...pues nuestros huevos escalfados... ...ya están listos... ...solo nos queda... ...apagar la cocina... ...y... ...presentarlos... ...voy a presentarlos encima de la tabla... ...y con un poquito de papel... ...porque... ...lo presentamos en el mismo plato... ...que lo hemos cocinado... ...vale... ...pues simplemente... ...cogerlos por aquí... ...los ponemos ahí... ...y solo queda... ...degustarlos... ...nuestra salsa de bacalao... ...y nuestro bacalao... ...ya están en su punto... ...tan solo nos queda... ...emplatarlo... ...y a comer... ...vamos a ver cómo sale esto... ...vamos a coger... ...esta presita... ...que tenemos aquí grande... ...que no se nos caiga... ...chiquitita es la... ...vale... ...ahora ya os enseño... ...cómo ha quedado el plato... ...vale... ...es que no quiero ponerme muy lejos... ...y aquí ponemos... ...la segunda... ...tapita... ...ahora... ...le echamos un poquito... ...de nuestra riquísima... ...salsa de tomate... ...y miren qué pedazo de plato... ...miren qué pedazo de plato... ...ahí lo pongo... ...para que Teresa lo saque... ...perfectamente... ...y... ...le vamos a dar un limpio... ...para que quede más bonito... ...vale... ...quedo aquí un poco... ...a estilo... ...me la cargué... ...vale... ...ahí ya está esto más... ...está más decente... ...y bueno... ...nosotros nos despedimos... ...hasta la próxima semana... ...que de momento no sabemos dónde estaremos... ...pero sí es seguro... ...que en Canal Villafranca... ...en el canal de cocina... ...de pleno senda... ...hasta la próxima... ...y... 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 ...y...